No me voy a subir conmigo Todos los canciones Ahora conocíme, conocíme No lo sacé No me trates de engañar Sé que tú te desahogar Y a mí me quieres tragar a mí Bidi bling 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 Ya no quiero tu amor I just wanna' real, real, real good chance Bim 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 B general, bim BIM BAB Aquí no hay huevitos hacernamos varritos, hicimos bien ricos Bueltas claritas benditos que tienes me quito Con esas salidas barregas mi echaron Mamesas duras como las parapetas que man calientes que tus sarpicas Aquí no hay mentiras o baby no riadiras 29 años chịout No me trates de engañar Sé que tú tienes la boca Y a mí me quieres bajar Quieres ser mi amor Y me dices que eres sincero Me pides por favor Me promete el mundo entero Sé cuál es mi valor Y no quiero a un baladero Tengo un corazón Y me dices por amor de un hombre Estoy lista Estoy lista Estoy lista Pero dime No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes la boca Que a mí me quieres bajar Yo no tengo miedo Amiga, tú sabes lo que Está intentando para ver si compreso Yo no tengo miedo Amiga, tú sabes lo que Está intentando para ver si compreso Amiga, tú sabes lo que 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 Amiga, tú sabes lo que